Durante estos días pasados, Inés Gómez Montt ha estado en el ojo público, debido a la orden que hay en su contra. Esta orden también incluye a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. La policía los está buscando en todo el mundo. Ante esta situación, varios detalles acerca de la vida privada de Inés han comenzado a relucir, específicamente sus compras. Si bien la conductora es conocida por su larga trayectoria en televisión, también la hemos visto muy arropada por lujosos conjuntos de ropa, calzado, accesorios, los cuales no solo porta en eventos especiales, programas en vivo, alfombras rojas y en cenas espectaculares, uno de los aspectos que más resalta en su guardarropa. Sin duda alguna son sus bolsos, estos pueden estar valuados en miles o hasta millones de pesos cada uno. Entre sus más preciadas bolsas de mano, se encuentra una Hermes Himalaya Birkin, actualmente de acuerdo al sitio Farfetch'd. Este bolsito, que tú lo puedes ver muy sencillo, está valuado en nada más y nada menos que $8.780.771 pesos. Esta no es la única bolsa de lujo que tiene. Inés Gómez Montt también cuenta con un bolso Kelly, también diseñado en Hermes. Este tiene un precio valorado de $4.394.386 pesos. Inés tiene otro bolso Kelly, pero este tiene tonalidades fuchsia. Este es un poquito más barato, tú lo puedes adquirir por solamente $245.000 pesos. Otra bolsa muy impotente que tiene, que definitivamente no tiene comparación, es una Hermes Mace Cockatrial. Con todas las características que tiene este bolso, se le da un valor aproximado a casi los $4.500.000. Su pequeña pero muy sustanciosa colección de bolsas, por supuesto supera los $20.000.000 de pesos. En sus fotografías, Inés también nos ha presumido un par de pulseras, que son de una marca francesa de joyería, relojes y perfumes de lujo. Estos son Van Flaerf y Arpels. La primera es de oro blanco, cuyo precio es de $28.200 dólares, es decir unos $567.990 pesos mexicanos. La otra pulsera es bastante similar, solo que esta es de oro amarillo, y tiene un costo de $535.763 pesos. Estas cosas únicamente son accesorios. En el exclusivo closet de Inés también podemos encontrar unas botas Yves Saint Laurent de $200.000 pesos mexicanos. Vale la pena mencionar que durante una entrevista en 2017, la conductora aseguró que ella no gastaba ni un solo 5 en este tipo de lujosas prendas, ya que aseguraba que estas marcas se las daban como obsequios. Tan solo con los bolsos Hermes te puedo decir que esto no es cierto. Esos bolsos son tan exclusivos, que solamente una selecta cantidad de personas los pueden adquirir. Obviamente la marca no te los va a andar regalando, sino cualquier persona lo tendría. Inés también es una de las personas más fashionistas del país. Ella también viste con grandes firmas como Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Hermes y Dior. Si nosotros nos ponemos a evaluar su closet, tiene un tesoro de millones, únicamente en ropa. Una playera de Dolce & Gabbana en el mercado, aproximadamente puede costar más de $27.000 pesos. Una sudadera Gucci puede llegar a costar $20.198 pesos. Unos zapatos sencillitos de Dolce & Gabbana pueden costar alrededor de $41.000 pesos. ¿Cuántas más cosas tendrá? Pero más que preguntarnos eso, debemos de cuestionarnos. ¿Verdaderamente una conductora de Televisa puede llegar a ganar tanto dinero como para comprarse todos estos lujos? ¿O definitivamente por ahí hay algo que nos está ocultando? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.